Gracias. Sí, 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 porque como ha habido problemas al principio de la charla con las cargas de las presentaciones, me he subido a ver si funcionaba la conexión y le he dicho que me la dejara cargada. Buenos días. Sin pausa vamos a continuar con la jornada. Yo venía solo para acompañar a José Cordero por mi estado y veo que no ha sido posible. O sea, que ruego me disculpéis, por favor, este lamentable estado que tengo en la boca no tiene nada que ver con el partido de ayer. Es un proceso infeccioso que arrastro desde principios de semana. Bien, vamos a continuar, decía, con la jornada. Ahora damos paso a los dos últimos módulos de revisión del componente primero femoral y luego acetabular. Bueno, vamos muy mal de tiempo. Por favor, ruego a los ponentes que se ajusten a los diez minutos que tenéis para ver si luego tenemos un poquito de tiempo para la discusión. Y va a comenzar el doctor Saif, que nos va a hablar de los vástagos modulares en fracturas perimplante y periprotésicas, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como todos los componentes, agradecer al doctor Calvo y al doctor Parrón su amable invitación para participar en esta charla. Y yo personalmente también dar enhorabuena fundamentalmente a Raúl por el esfuerzo fantástico que ha realizado para organizar esta jornada con un programa muy completo y unos ponentes verdaderamente fantásticos. La charla que me ha sido asignada han sido los vástagos de revisión modular en las fracturas periprotésicas. Fracturas periprotésicas cada vez son más frecuentes. Su tendencia tiende a aumentar prácticamente un 5% al año en la próxima década. Y esto tiene que ver con que cada vez hacemos más prótesis de cadera en pacientes más mayores, pero a la vez más activos. Además, es un problema de salud importante para estos enfermos, puesto que su mortalidad es alta, ronda la mortalidad de una fractura de cadera y, desde luego, es muy superior a la mortalidad de una población similar que se vaya a someter a una prótesis de cadera primaria. En principio, la clasificación que todos manejamos de las fracturas periprotésicas de cadera cuando afectan al fémur es la clasificación de Vancouver, la más conocida. Y la charla de hoy se centrará en las fracturas tipo B, puesto que las tipo A y C raramente requieren la revisión del vástago. Recientemente, y me ha parecido interesante, hace tres años apareció una actualización de esta clasificación con tres nuevos tipos, de los cuales algunas, como la tipo D, aquella que se produce en un vástago de una cadera y una rodilla, cada vez aparecen con más frecuencia en nuestros servicios de urgencias. ¿Podemos confiar en una radiografía para clasificar una fractura periprotésica tipo B? Pues probablemente la respuesta es no y hasta el 20%, según la literatura de las fracturas periprotésicas, que mirando una radiografía consideramos que el vástago no está aflojado, luego, durante la cirugía, nos damos cuenta de que verdaderamente sí lo está. Hay cosas que nos pueden ayudar antes de la misma, como es que el paciente, lógicamente, tuviese clínica de aflojamiento, comparar con radiografías previas. Pero hay muchos autores que establecen que diagnosticar de aflojamiento del vástago durante una fractura periprotésica solo se puede realizar durante la cirugía. El manejo de las fracturas periprotésicas tipo B1, aquellas en las que el vástago es estable, está bien fijado, clásicamente se ha realizado con la reducción y osteosíntesis de la misma. Sin embargo, también hay algunos tipos publicados en la literatura de fracturas periprotésicas tipo B1 que podrían ser subsidiarias de una revisión, por qué no, con un vástago modular, como son las fracturas transversas u oblicuas muy cortas en la punta del vástago. Por lo tanto, estas fracturas parece que biomecánicamente son muy inestables para tratarlas con la osteosíntesis e, insisto, la revisión podría ser una buena alternativa. Las fracturas periprotésicas tipo B2 y B3, aquellas en las que el vástago está suelto, con buen o mal stock óseo, pues evidentemente clásicamente se han tratado con la revisión del mismo. Y esto nos lo dice el sentido común, pero también algunas revisiones sistemáticas como esta publicada en el 2017 con prácticamente 500 fracturas periprotésicas tipo B2 y B3, en las cuales los mejores resultados fueron cuando se recambiaba el vástago y no cuando se hacía osteosíntesis aislada. En esta revisión sistemática también nos da una primera pista de qué vástago se utiliza habitualmente para el tratamiento de estas fracturas. Y más del 25% de los pacientes habían sido tratados con vástagos no cementados, no modulares, estriados, tipo Wagner. Por lo tanto, el objetivo en el tratamiento de estas fracturas tipo B2 y B3, por supuesto, va a ser la consolidación de la fractura, pero también tener a largo plazo un nuevo vástago que se integre y que sea estable, insisto, a largo plazo. La técnica quirúrgica propuesta para el tratamiento de estas fracturas, evidentemente, es abordar el vástago, retirar el cemento si la prótesis es cementada y el implante femoral. Si es una prótesis total de cadera, puede ser interesante exponer el cotilo, valorar su estabilidad y, si es necesario cambiar el polietileno, aumentar el tamaño de la cabeza. Y, posteriormente, si la metáfisis no es competente, deberemos buscar una estrategia para reconstruir el fémur con una fijación estable distal. Primero reducir o primero implantar, pues, si la fractura es poco conminuta, con pocos fragmentos, puede ser preferible, primero, una reducción anatómica y una fijación estable, mientras que, si la fractura es muy conminuta, probablemente sea más sensato la fijación primero distal y podría ser un primer punto de aproximación a los vástagos modulares, como luego veremos. Queda fuera del ámbito de esta charla por la falta de tiempo el papel de los alinjertos corticales, el injerto impactado u otras opciones como los alinjertos, los compuestos entre alinjertos y prótesis. Entrando un poco ya en el tema que hoy nos atañe, qué vástago utilizamos para solucionar el problema que tiene el paciente, pues, insisto que si la región proximal del fémur no nos permite un anclaje lo suficientemente bueno como para ofrecer un buen resultado a nuestro enfermo, deberíamos elegir una fijación distal y, clásicamente, se han utilizado dos tipos de vástagos. Los vástagos no modulares, monobloque, con recubrimiento poroso extenso, bien rectos o curvos para intentar adaptarse a la anatomía normal del paciente y que se dice, clásicamente, que necesitan de al menos 5 o 6 centímetros de diáfisis sana para obtener una fijación estable. Y, como veíamos en la revisión sistemática, en otras muchas ocasiones, el vástago que se utiliza es un vástago estriado tipo Wagner, cuya estabilidad se obtiene, por supuesto, con la fijación en tres puntos, pero también estabilidad rotacional con las estrías. Algunos de estos son casos clásicos de este servicio. Una fractura periprótesica tipo B2 tratada con reducción abierta, osteosíntesis y un vástago con estrías y un caso similar sobre una prótesis monopolar tratado de manera similar. También tienen papel, en ocasiones, los vástagos cementados. Si la fractura no es muy conminuta y conseguimos una reducción anatómica y somos cuidadosos en no realizar una presurización muy fuerte del cemento, si no confiamos en que la fijación biológica del nuevo vástago vaya a ser la adecuada, insisto que un vástago cementado podría ser una alternativa. Y en otras ocasiones, y creo que hay alguna charla esta tarde, pues las prótesis tumorales o los reemplazos del fémur proximal podrían tener también su papel. Esta es una fractura periprótesica tipo B3 tratada con reducción abierta, una grapa placa, cerclajes y un vástago largo cementado y la revisión posterior en la consulta. Por lo tanto, si vemos que tenemos alternativas no modulares, no cementadas y cementadas que nos permiten tratar a estos pacientes, ¿existe algún papel en la actualidad para los vástagos modulares? Por realidad, no es solo una pregunta que me haga yo, sino que existen artículos en la literatura en este sentido, si verdaderamente hay algún beneficio de la modularidad en los recambios femorales. Bueno, pues todos sabemos que la modularidad nos va a permitir modificar la anteversión, el offset, la longitud y por lo tanto adaptarnos mejor a la anatomía del paciente o a las condiciones de la patología que nos presenta, pero también sabemos que pueden llegar a ser más caros y que además toda unión mecánica que hay entre distintas partes del implante pueden tener problemas de corrosión a largo plazo. Las indicaciones que se han establecido, como luego veremos en algún artículo, para el tratamiento de las fracturas periprotésicas con los vástagos modulares realmente son amplias, es decir, se han utilizado para el tratamiento de prácticamente cualquier fractura tipo B2 o B3 periprotésica de fémur. Estas son las características del vástago que utilizamos aquí en el servicio, que es el vástago MP de Link, el vástago modular, que como ven a nivel diafisario es un vástago muy similar a un vástago tipo Wagner, es un vástago estriado con distintas longitudes y diámetros y luego una serie de mitáfisis con distintas longitudes de cuellos y ángulos cérvico-diafisarios que se engranan con este sistema de dientes que permiten modificar la anteversión. También tiene una serie de aumentos que nos permite ganar altura y tiene también cierta anticurvatura, aunque en mi experiencia no la suficiente como para poder, digamos, no ser cuidadosos en vástagos largos, sobre todo por encima de los 20 centímetros. Insisto que, aunque se han propuesto su uso en prácticamente cualquier tipo de fracturas periprotésicas, la bibliografía nos dice que hay algunas fracturas periprotésicas en las que puede haber un mayor beneficio en el uso de vástagos modulares, como son aquellas en las que existe una conminución intensa de la parte proximal del fémur o mucha pérdida de la reserva ósea, aquellas fracturas periprotésicas que se producen sobre un vástago que previamente había remodelado. Otra indicación podría ser aquellas situaciones en las que la modularidad nos permita corregir ciertos defectos que tenga el cotilo si no queremos revisarlo. Este es un caso que luego comentaremos. Y también podría ser una indicación de determinadas situaciones en las que el macizo trocantérico, riesgos de luxación, como los fracasos de la osteosíntesis de las fracturas pertrocanterias. La técnica quirúrgica es extraer el vástago abordándolo a través del foco de fractura o una osteotomía. Como se comentó, esta mañana es recomendable un cerclaje profiláctico, el fresado manual de la diáfisis, la implantación del vástago y posteriormente la modularidad de la metáfisis y del cuello, intentar reproducir la anatomía del paciente y reducir y sintetizar la fractura si no lo habíamos hecho previamente. Los resultados publicados en la literatura son escasos para el tratamiento de las fracturas periprotésicas. Les traigo dos series. Esta del grupo del doctor Hernández Vaquero, publicada en el 2015. 12 fracturas periprotésicas con un seguimiento medio de casi cuatro años. Según los autores, todos los pacientes deambulaban y prácticamente todas estaban consolidadas en tres meses. Tuvieron casos de hundimiento, no le dieron importancia clínica y dos episodios de luxación. Esta es otra serie publicada en el 2014 de 44 fracturas periprotésicas con un seguimiento medio de casi cinco años. Según los autores, prácticamente todas consolidadas, implantes estables, cinco episodios de luxación y dos infecciones. Todos los autores de las dos series llegan a la conclusión de que es una buena alternativa para el tratamiento de este tipo de fracturas. Nuestra casuística de fracturas periprotésicas es de 90 prácticamente en los cinco últimos años, de las cuales 35 se consideraron que el vástago estaba aflojado. Y nuestra experiencia fundamental es con vástagos no modulares, con vástagos monobloque. Les presento algunos de los casos que tenemos realizados con estos vástagos modulares. Fractura periprotésica sobre una prótesis parcial de cadera y un seguimiento de 18 meses con un buen resultado y sin complicaciones. De manera similar, probablemente mala elección del vástago no cementado. Fractura periprotésica sobre una prótesis parcial de cadera, 10 meses de seguimiento hasta el fallecimiento del paciente. Caso muy similar de nuevo, fractura periprotésica sobre un vástago no cementado, tratada con un vástago modular, 10 meses de seguimiento hasta el fallecimiento del paciente. Esta es una paciente de 82 años, fractura tipo B2 sobre una prótesis total de cadera, tratada con este vástago modular, 9 meses de seguimiento. Razonable, buena situación funcional, deambula con una muleta. Este es el caso que les comentaba, esta es una paciente de 66 años, artritis reumatoide, fractura subcapital que se trata con una prótesis total de cadera no cementada. Tienen una fractura intraoperatoria tanto del fémur como del vástago, por eso, perdón, tanto del fémur como del cotilo, por eso el cotilo está multiatornillado. El resultado se da por bueno, aunque la paciente se luxa y el control postreducción es el que ven a la derecha. Esta claramente ha cambiado la posición del vástago y se trata con un vástago modular y en este caso, dado que el cotilo también presentaba una fractura, se decidió no revisar. Tenía un exceso de anteversión y la ceja atrás y se trató de corregir con un offset extendido y menor anteversión del vástago. Caso similar a los previos y termino rápidamente. Las fracturas periprotésicas, por tanto, son un problema cada vez más frecuente. Hay cierta tendencia al tratamiento con vástagos no cementados y en esta situación la modularidad es un arma adicional en el tratamiento de fracturas que verdaderamente son muy complejas. Muchas gracias a todos.